El desabasto de gasolinas en algunas zonas del país es por el nuevo sistema de distribución de ductos a pipas. No por el robo de combustibles. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que se diera a conocer que en estados como Michoacán, Querétaro, Tamaulipas, Hidalgo, Guanajuato y Estado de México se reportó desabasto en las gasolineras. Detalló que el problema de desabasto en algunas partes muy localizadas, más que lo relacionado con la distribución ilegal de las gasolinas a los expendios, tiene que también que ver con el cambio que se dio para trasladar combustible por pipas, más que el uso de ductos. Por otra parte, la Fiscalía General de la República, dio a conocer que el Ministerio Público Federal aseguró en los últimos 15 días más de 261.000 litros de hidrocarburo en cinco estados. Además, detalló que se iniciaron 51 carpetas de investigación contra quien o quienes resulten responsables por la probable comisión del de hito de posesión ilícita de alrededor de 261.000 litros de hidrocarburo y la localización de 34 tomas clandestinas. Estos resultados son gracias a los diferentes operativos efectuados en durante los últimos 15 días por elementos de la Policía Federal. Ministerial, PFM, Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, Pemex, la Policía Federal, paréntesis que abre, PF, paréntesis que cierra, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y Corporaciones Policíacas Estatales de Seguridad de las Entidades. ¡Gracias!